Antes podía lesionarme en el terreno de juego. Antes podía sentir miedo a perder el partido. Antes podía llorar de alegría. Podía sentir dolor por el esfuerzo. Pero ahora puedo hacer mucho más. Puedo evitar que sientas miedo. Puedo evitar tus lesiones. Evitar tus lágrimas y tu dolor. Si me ayudas. Si no miras hacia otro lado. Si te involucras. Si luchas junto a mí. Podemos evitarlo. Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Porque es una obligación de todos. Luchar contra la violencia de género. Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La Violencia contra las Mujeres.